Si en la noche azul ¡Gota, gota de cristal! Que nacen de mi triste inspiración Para mi corazón De mi triste inspiración ¡Goya, mi fría y mi telegaria! Que nacen de mi luz Y ahora hoy Paz por el fin de decirme Lo que llamo Dios Lo que llamo Dios ¡Gracias por ver el video!